Y les cuento que esta es la primera sentencia de nuestra Rosy War, la de Yo Soy. Vamos a ver cuál es el comentario que ella nos tiene sobre esta situación. Adelante con esto. Yo soy, yo soy, Rosy War. Porque un bicho rastrero, aun te ando el más malvito. Corado contigo, se queda muy chiquito. No has estado segura en la letra, no has estado segura en la afinación. Y si bien es cierto, la letra tiene esas cosas que le dicen al hombre, pero no has tenido la picardía y la alegría con la que la canta Rosy War. Me siento mal porque yo también no he dado como tenía que darlo. Esta música no me gusta porque hay una rata de dos patas que me hizo daño y de verdad no quería cantar esta música. La letra sí la sabía, la letra, si no es que ya no quería cantarla. Ahora voy a tener que quedar todo en mí y sé que voy a salir de sentencia. No conté bien esta canción porque la letra me hizo recordar al hombre que me jugó mal. Mi tristeza es más de haber caído a sentencia. Eso es. Y bueno, y la letra, ¿no? Me siento muy triste porque es que ya la próxima vez que yo cante ya yo abandone este sueño que he venido cultivando limpiamente. Tengo que salir de sentencia porque tengo a un hijo que sepa. Tengo que salir de sentencia porque yo no quería cantar esta canción. Tengo que salir de sentencia. Tengo que salir de sentencia.